¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? ¡Qué fuerte este capítulo de Acapulco Sor! Desde que se fue Dania y yo no vivía con tanta intensidad un capítulo. Ha llegado una amiga de Potro y esta amiga ha desestabilizado todo el grupo de amigos. O sea, fijaros que parecía que era una unión inseparable la de Mane, Yawi y Potro, pero no. O sea, es que se va Dania y al final demuestra, yéndose Dania, que dentro de su propio grupo de amigos hay un montón de grietas abiertas y que no se soportan los duelos a los otros. Porque ellos le echaban todo el rato la culpa a Dania, pero ahora ya se ha ido ella y ahora de pronto empiezan a atacar a Potro. ¿Por qué motivo? Porque Potro la verdad es que ha sido bastante, bastante antipático con su amiga porque ella de pronto se lió con Chile y esto no le hizo ninguna gracia a Potro porque él quiere con ella evidentemente y le fastidió lo que hizo. Yo tampoco entiendo muy bien esto de que quiera con ella teniendo novia afuera. Pero bueno, está claro que con la actitud que tuvo ahí de celoso y de controlador, hay algo más. ¿Qué pasa? Que todo esto sirvió para que de pronto Rocío soltase una mierdecita sobre Potro que es que Potro había puesto a parir a Mane y a Yawi con el otro grupo, que era el grupo de Dania y demás diciendo que Yawi no era nada sin Mane. Esto le ha sentado fatal a Mane, ha ido rápidamente a contárselo a Yawi y este ha estallado, ha explotado, ha cargado contra él diciendo que le tiene envidia, que la realidad es que Potro le envidia a él y pidiendo su expulsión de la casa. De hecho, todavía no sabemos si Potro va a ser expulsado al grupo de amigos o no, lo veremos en el próximo capítulo. Yo supongo que no, que se relajaran las cosas. Pero la verdad es que esto evidencia que una vez más Yawi y Mane, si alguien se mete o les ataca, Yawi está perdido, está perdido porque ellos se creen los reyes de la fiesta y solamente ellos pueden hablar y tratar mal a los demás. El resto no puede opinar ni criticar ni nada, tiene que estar a su servicio. Yo la verdad es que con esto no trago. Y mirad que me he reído mucho en este capítulo con Mane y Karime viendo cómo tenían esa noche de brujas. Pero luego veo esta actitud con Potro y me parece fatal. Y mirad que también me ha parecido fatal la actitud de Potro con su amiga, pero bueno, que no entiendo nada. ¿Vosotros creéis que Potro debe ser expulsado? ¿Creéis que ha traicionado a Yawi y a Mane? Yo creo que no. Yo creo que ha dicho lo que pensaba y punto. Y espero que os lo diga a la cara en el próximo capítulo. Dadle al like si os gustó este vídeo y suscribíos para más salseos.